Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este vivo de Instagram, donde vamos a estar junto al equipo de Fuel Universe, haciendo el análisis de las principales noticias de esta semana, charlando los temas importantes, como por ejemplo el lanzamiento del equipo oficial Honda HRC para esta temporada 2023, en lo que será el campeonato de MotoGP, que nos estará visitando a comienzos del mes de abril, que le damos la bienvenida a mucha gente que se está conectando, y ya vamos a contactarnos con Jorge Piccolo para estar haciendo este repaso, como decíamos, de los títulos de la página de Fuel Universe, Gracias, en esta semana ya a poco de tiempo, será por supuesto uno de los títulos que vamos a estar tocando, le damos la bienvenida ahí al Perna Gordon, en azul, en la provincia de Buenos Aires, entre allá se conecta Jorge Piccolo, ¿qué tal? Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Gato, querido, ¿cómo te va? Buenas noches para vos y para todos los que se están conectando lentamente a esto que vamos a tratar de cumplimentar semana tras semana con tanta información, porque ya el año arranca ya, ya en el próximo fin de semana, Gato. Sí, por supuesto, ya tenemos, por supuesto, la actividad, como decíamos, en duro del verano, después de dos años de abstinencia por la pandemia, ahí nos mandan saludos justamente desde Bolivia, hay fanáticos de toda Latinoamérica que se van conectando, ahí lo tenemos, mirá que apellido, Santa Fecino de los Fierros, Reusnachi, hay mucha gente conectada y hay gente que pregunta si vamos a estar en el enduro del verano, por supuesto, vamos a estar en esta edición número 28 que se viene, en Villa Gesell, me toca junto a Walter Nanido estar haciendo la locución del evento, así que a partir de las 14.30 del viernes estaremos con las primeras actividades que se vienen, con todo lo que va a ser el supercross y también la categoría de los más chiquititos que estarán en el día viernes. Gato, la importancia de que este regreso no solamente de la ausencia estos últimos dos años del enduro del verano, sino que va a tener carácter fin, va a ser una de las fechas de carácter internacional, o sea, el regreso no solamente un regreso sencillo de post-pandemia, sino un regreso ya con un carácter mucho más importante que el clásico EDB. Exactamente, por primera vez este flamante campeonato del mundo de carreras de playa, así es la denominación, tanto en español como en inglés, y esta ya es la segunda fecha, la primera es la carrera madre de todas las carreras de playa, que es el Enduro Pale en Francia, el Le Touquet, y que por supuesto tuvimos el informe aquí en Fuel Universe, y fíjate vos, el ganador, eso era anticipado, que el top 10, dentro del top 10, y van a venir muchos de los pilotos para sumar a este campeonato, como decíamos, para ser partícipes, y el ganador Todd Kellett, que es el segundo inglés en la historia en poder ganar Le Touquet en Francia, el primero fue Nathan Watson, bueno, va a estar presente en Villa Gesell este fin de semana, con el apoyo de varios pilotos, o sea, va a estar bajo la tutela de Vera, que justamente estuvo corriendo en Francia, y Manu Andújar, el ganador del Dakar en Cuatris, que les van a estar dando una mano para poner la moto en pista. Todo este informe, para no extenderlo, porque tenemos otros títulos interesantes que tocar, va a estar a partir de mañana, en video, en la página de Fuel Universe, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, que es Datomotos Fuel Universe, vamos a estar contando todos los protagonistas que vienen del exterior, principalmente de Francia, de Bélgica, muchos uruguayos que se suman a la fiesta, y cada uno de estos detalles, como así también, un segundo video con todo el cronograma del fin de semana. Gato, estaba mirando quienes se iban sumando a la transmisión, lo vi enganchándose a Eduardo Mercado, Eduardo es el papá del Tati, y si querés, vamos a empezar a desarrollar un poquito la información de FuelUniverse.tv, en nuestra página, informando de todas las especialidades, pero una de las cosas importantes que ha sido noticia esta semana, fue precisamente el anuncio de que Tati va a seguir corriendo, pero en algo que nunca había hecho, que es Endurance, va a estar corriendo el Mundial de Endurance, para el equipo Honda, va a ser un nuevo desafío para el piloto de Jesús María, en la provincia de Córdoba, el Tati se sumó al Honda Viltais Racing, que va a estar corriendo este año el Mundial de Resistencia, junto con Florian Alt, Esteban Steve Odendall, que es el sudafricano que ha tenido experiencia en el Super Sports 600, y ha luchado el título en la categoría intermedia, y James Westmerland, que va a ser el otro compañero que tendrá el Tati con el equipo francés que dirige, Jhonik Lukot, como un equipo de los experimentados que tiene el EWC, y bueno, este año Tati va a seguir corriendo, va a seguir mostrando sus condiciones en moto de Superbike, ya estos últimos dos años corrió con Honda, o sea que se va a mantener dentro de la marca de la dorada, y va a desarrollar toda su experiencia en algo que va a ser diferente para él, que es carrera de resistencia, tener que trabajar en equipo, tener que poner una puesta a punto diferente de lo que es una carrera de 25-30 vueltas, a una carrera de 8 horas, de 24 horas, como son en algunos casos algunas de las fechas de la Endurance Mundial. Sí, justamente ahí estábamos viendo el encabezado de la nota, me puso muy contento, aprovechamos que está conectado Eduardo para mandarle un fuerte abrazo, hoy ya le mandamos un mensaje a Tati para poder estar charlando de esto pronto, Jorge, de esta incorporación tan importante, y como vos bien decías, yo creo que toda la experiencia que ya ha acumulado Tati a nivel mundial, es importantísimo para cualquier equipo, y vos fíjate, va a estar con pilotos que ya han corrido 24 horas, este calendario que tiene nada más y nada menos que las 24 de Le Mans, las 24 de Spa, las 8 de Suzuka, y el Boldore francés como última competencia, en un campeonato que el año pasado estuvo realmente muy apretado, muy apretado y muy interesante, por supuesto que a nosotros como argentinos y latinos, nos inspira esta presencia de Tati, en especial en un equipo onda, apuntado a lo que son las 8 horas de Suzuka, donde siempre la casa del ala dorada pone muchísimo hincapié en estar dominando esa carrera, más allá del equipo oficial HRC, siempre también le dan mucho apoyo a sus equipos satélites, donde ahí estaría justamente Tati en esta nueva temporada. Apelo a tu mayor conocimiento con respecto al tema de la velocidad en la República Argentina, creo que es el primer piloto nacional que va a correr en Durance. No, hay referencias de las 24 horas de Sao Paulo que han corrido, pero bueno, no era campeonato del mundo, dentro del campeonato del mundo, creo que sí, tendríamos que hablar con Chichi Caldarella, porque en esa época también, acordate que los clásicos eran parte del certamen del campeonato del mundo, y tengo entendido que Chichi, no sé si un 24 horas, pero ha corrido alguno de los clásicos de Endurance, lo que no tengo claro, en ese momento no existía el campeonato del mundo de Endurance, sino que eran, acordate, la Isla de Man, por ejemplo, era parte del calendario del campeonato, como si fuese MotoGP ahora, o el mundial de velocidad, y algunos clásicos como el Goldor, sumaban para la corona del mundo. Entonces, deberíamos investigarlo, es lindo punto ese, para ir un poquito para atrás en los libros, y desarrollar ahora esta especialidad que le vamos a estar prestando atención, gracias a Tati Marcado. Claro, porque estábamos atentos a lo que pasaba con el mundial de Superbike, con el mundial de MotoGP, pero ahora vamos a tener que estar atentos también a lo que pasa con el Endurance, o sea, es como que la motivación de ver y conocer un poquito más del Endurance, las carreras de resistencia, que nos enterábamos por las mismas redes sociales, y por los mismos campeonatos de información, pero no le dábamos la relevancia de decir, tenemos un argentino representándonos. Exactamente, es una motivación más, y un esfuerzo que ojalá le abra la puerta a Tati, y también poder volver a un equipo de Superbike, que después de tantos esfuerzos, y como digo, sin desprestigiar a los equipos por lo que pasó, pero con una bicicleta literalmente siempre se mantuvo en un top 15, que algún día tenga la oportunidad. Yo recuerdo, Vichicum, no la última vez, la anteúltima vez, cuando estaba con Cagua, el día que le dieron el motor suplente del equipo Kawasaki, en ese momento, se logró meter fácilmente en el top 10, demostrando toda su capacidad, con lo cual, lamentablemente, yo siempre digo que esa es la parte injusta que tiene por ahí, la pista en asfalto, que en la tierra, el piloto sigue manteniendo la distancia, en cambio, en asfalto, a ese nivel, cuando todo es tan parejo, si no tenés los fierros, te cuesta mucho demostrar, ha demostrado ser un gran desarrollador, porque si empezamos a ver los últimos años de Tati, nos encontramos con, por ejemplo, la Ducati, que hoy Bassani, está corriendo, con el motocorsa, la desarrolló él, y las motos del Honda Mie, que hoy se presentaron, precisamente hoy se presentaron con un nuevo patrocinante, que es el Petronas, que va a correr un brasileño, Erick Granado, también la ha desarrollado en los últimos dos años Tati. Y bueno, me estás mostrando ahí, parte de lo que es la página nuestra, que desarrollamos diariamente, junto con Maurito Gato, y estás mostrando, lo que va a suceder el próximo fin de semana, que va a ser, el comienzo del campeonato de Superbike Brasil, con presencia argentina, con cuatro pilotos, de los cuales ya el año pasado, no tal vez de manera estable, pero sí casi permanente, en tres de ellos, como es el caso de Ramiro Gandola, de Mauro Pasarino, y de Franco Mandolfino, al cual se suma Ezequiel Allende, el piloto de Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, que el año pasado debutó, y debutó con un hecho histórico, debuta y gana, no había sucedido nunca en el campeonato de Superbike Brasil, que ha crecido muchísimo, y es hoy sin duda el campeonato más referente de Sudamérica, en velocidad, Ezequiel Allende, ha confirmado su participación en el Supersport 400, el año pasado, se suma al equipo W2B, donde está Mauro Pasarino, corre su primera carrera en Interlagos, 42 motos en pista, su primera carrera, y gana, el que fuese subcampeón de 2020, en la categoría hoy Supersport 300 del argentino, en ese momento, la R3 está. Finalmente, Ezequiel confirmó, estos últimos días, que va a correr a tiempo completo, como le dicen habitualmente, todo el campeonato de Superbike Brasil, en la categoría 400, y vamos a tener a dos chaqueños en la misma categoría, en el Superbike, porque Mauro Pasarino, después de que va a ser campeón en el 2021, del Supersport 400, se suma al Supersport 600, luchó hasta la última fecha en el Supersport 600, y este año, el equipo brasileño, el W2B Motorsport, lo tienta Mauro para subirse a la moto de Superbike, y lo vamos a tener a Mauro, y a Ramiro Gandola, que luchó con Pedro Sampaio, el título de la temporada pasada, estuvo a punto de hacer doble campeonato, Ramiro, pero lamentablemente, por superposición de fechas con el Superbike argentino, que se armó un calendario que todavía no está definido, o sea, hay fechas anunciadas, pero no definidas en algunos de los escenarios, la cuestión es que, por el lado de Ramiro Gandola, tuvo que tener una decisión, seguir en el campeonato de Superbike Brasil, y los dos van a estar en la categoría principal, pero con cambio de equipo, para el piloto de resistencia, va a estar corriendo este año, en otro equipo, el piloto de resistencia, y, en caso de Mauro, continuará con el W2B, y Franco Pandolfino, que fue campeón el año pasado de Superbike 600, Evo, ellos dividen el campeonato de Superbike Brasil en muchas categorías, el Evo sería la categoría de evolución, este año va a salir a defender el título conseguido el año pasado. El equipo que va a correr Ramiro, se llama Agem Racing by PRT, que es el nuevo equipo que tendrá a Ramiro en pista, el año pasado lo hizo con el equipo de Beto Aguad, y este año lo hará con el equipo brasileño, el Agem Racing by PRT, esos van a ser los cuatro pilotos argentinos, a partir del próximo fin de semana, en realidad, mañana, porque mañana jueves ya arrancan los entrenamientos no oficiales, y el viernes ya, cronometrados con viernes, sábado, entrenamiento, Superball, el día sábado, y el domingo, ya carreras, para arrancar la temporada 20-23 del Superbike Brasil. Bueno, interesante, y por supuesto, los pilotos argentinos que nos representan, de forma realmente decorosa en el exterior, con todos estos resultados, y el mejor de los éxitos para ellos, pero ¿qué pasa acá puertas adentro, Jorge, en la pregunta, y aquí el desarrollo de esta nota, que es el calendario 20-23 del Superbike argentino, entre confirmaciones y esperas, yo creo que un campeonato que, lamentablemente, se ha ido, para decirlo de alguna forma, manchando, para mí, el caso, del problema, de la técnica, del año pasado, no sé, no sé cómo lo ves vos, que seguís cada uno de los detalles, pero, esa definición, ya había pocos protagonistas, en la categoría mayor, y, y con ese problema, de la técnica de Pierluigi, que, que personalmente, lo considero un mamarracho, o sea, que haber pasado una técnica, con la planilla firmada, un domingo, irse del autódromo, y que te saquen de la clasificación, el miércoles siguiente, fue realmente un mamarracho, que, que además, puso, terminó de poner tensión, en el argentino, pero, contame, más allá de este caso puntual, que también, ¿qué problemas, está teniendo el certamen, de cara al 2023? Sumándome a lo que vos decís, también me parece, algo, desde el punto de vista deportivo, un despropósito, que, se haya sacado, la categoría Super Sport 600, ¿sí? O sea, si tomamos como parámetro, que a nivel mundial, vos tenés, la categoría intermedia, la máxima categoría, que es la categoría Super Bar, la categoría Super Sport 300, si queremos un, una progresión, un basamento, para pensar en, un proyecto deportivo serio, en la República Argentina, primero, no podemos sacar la categoría Super Sport 600, e inclusivo, hasta hace 15 días atrás, hubo otra polémica, porque se hablaba, que no iba a estar la categoría A, del Super Bar, o sea, la categoría 1000, la principal, no iba a estar, después hubo cambios, hubo reflexionamiento, al respecto, y finalmente, la categoría, se va a mantener, y allí, en el medio, también apareció la polémica, de que, la más nutrida, es la categoría esta, de la foto, el Super Sport 300, pero hay, un desfasaje de edad, hay muchos pilotos, que todavía, siguen dando lucha, con 35, 40 años, pero se suman chicos de 14, 15 y 16, y por eso, los mismos pilotos, solicitaron, a Camod y a Gemou, una división, de categorías, ahí, digamos, un punto positivo, dentro de los tantos negativos, de dividir la categoría, a partir del, más 31, y menos 30, o sea, van a llegar todos juntos, pero, después se van a hacer, podios diferentes, y lo mismo, con el tema del calendario, está, hasta ahora, confirmado que, el 9 de abril, arrancamos, en Concordia, digo, arrancamos, haciendo generalizar, el motociclismo, de la República Argentina, como el campeonato, más importante, que, de asfalto, que tiene, el Super Bayer Argentina, en nuestro país, arranca en Concordia, el 9 de abril, este fin de semana, hubo actividad, en Entre Ríos, hubo pruebas libres, y hubo varios pilotos, ya, preparándose, pensando en lo que va a ser, esta temporada, y después, está a confirmar, según la información, que hemos recibido, el 25 de junio, en Río Cuarto, el 26 y 27 de agosto, en el remodelado, Ollacu Guarneri, del Chaco, que la última vez, que se estuvo, fue en el 2017, que no se corrió, porque se suspendió, se iba a correr, y se suspendió, por las condiciones, en las cuales estaba el circuito, después, el 30 de septiembre, el 1 de octubre, en Buenos Aires, y el 2 y el 3 de diciembre, el cierre, en San Nicolás, para hacer, todas, fechas, dobles, para todas las categorías, excepto, para la categoría A, del Superbike, y estamos viendo, que nos muestra, el Gato, ya que hablamos del Superbike, lo que viene, este próximo fin de semana, que es el inicio, de la máxima categoría, en Australia, el Gato. Bueno, contaros un poquito, del avance, del dominio, y este es un tema, que nos queda, para, cuando salgamos, la semana que viene, que vamos a tener, un invitado especial, para, ya fue noticia, de Fuse Universe, que vos lo confirmabas, que no va a estar, gracias a Dios, también, desde mi análisis, la aplicación, de, de un peso mínimo, en Superbike, donde lo acusaban, justamente, a Bautista, de ser muy chiquito, y de tener ventajas, por, por la diferencia de peso, entonces, para mí, no tiene, absolutamente, nada que ver, que si naciste, de chiquito, grandote, por supuesto, vas a tener ventajas, pero también, tenés desventajas, podemos, mencionar, y lo vamos a desarrollar, en la semana que viene, con este invitado especial, que algo sabe, de este ambiente, lo que fue el caso, Dani Pedrosa, en su momento, cuando pesaba, 43, 44 kilos, ¿no? Claro, estamos hablando, de lo que fue, aquella definición, de campeonato, entre, Seba Porto, y Dani Pedrosa, ¿sí? Que se hablaba del tema del peso, y el año pasado, empezó con, los primeros comentarios, de Scott Reading, el piloto de BMW, del británico, que sabemos, de las grandes condiciones, de Scott Reading, pero, empezó a, a molestarle, esa diferencia, de altura y peso, que notaba, entre él, y su moto, con respecto a, la productista, y la Ducati, finalmente, FIM, junto con Irta, y con Dorna, no autorizaron, hacer un peso mínimo, y todo va a quedar, como está, o sea, el campeonato del mundo, de Superbike, va a continuar, con esto, con el mismo, con el mismo, con la misma situación, y habrá que ver, qué pasa después, desde lo deportivo, adentro de pista, o sea, qué pasa en pista, va a ser, cuestiones de muñeco, ¿sí? Sí, por supuesto, yo creo que, a eso está abierto, y siempre, si bien ya el Superbike, original, lamentablemente, se deformó, en esa guerra, entre el grupo, Flamini, y Dorna, en su momento, hoy está todo bajo, el mismo paraguas de Dorna, pero, más allá de eso, yo creo que, si ponían este tema, del peso, ya íbamos a pasar, a cuestiones, o sea, yo creo que juega para atrás, en cualquier desarrollo deportivo, de cualquier categoría, yo en automovilismo, sacaría todos los lastres, y si tiene que haber una persona que gane todas las carreras de campeonato, que las gane, y que busque la forma de superar, ¿no? al que está trabajando, esto es, para mí es una falta de respeto, a todo el trabajo que se hace, en un equipo, ¿no? Porque, vos, sabés el tiempo, el dinero, todo el sacrificio que se invierte, para mejorar, un vehículo de competición, sea de dos ruedas, o de cuatro, para que después, te pongan un lastre, porque te va bien, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, bueno, volví al tema del Superbike, fin de semana, arranca, ya pasó el verano, pasaron las vacaciones, y hay que empezar a imaginar lo que va a ser este campeonato, hubo test previo en Australia, en Phillip Island, se quedó con los dos entrenamientos en el actual campeón, Álvaro Bautista, precisamente, hablando de Álvaro Bautista, y Nicoló Bulega fue el mejor en la categoría de Super Sports 600 en las dos jornadas. Arranca este fin de semana, pero hay que estar atento, Gato, al tema de los horarios, porque se corren a Australia, vamos a la diferencia de 13 horas, así que es viernes 24, sábado 25, y domingo 26, pero la actividad va a arrancar diferente, porque sería ya día jueves, aquí en la República Argentina, entonces para las carreras 1 y 2, van a ser el sábado a las 2 de la madrugada, y el domingo a las 2 de la madrugada, la carrera 1 y 2, y como sabemos, el Superbike ya hace 4 temporadas, que corre con la Super Paul Race, que es el día domingo, será el día sábado 25, a las 11 de la noche, van a ser los horarios para empezar a palpitar, y a vivir lo que va a ser la temporada 2023, del Campeonato del Mundo de Superbike, con los pilotos que este año se han sumado, y que tratan con estos movimientos ajedrecísticos, de empezar a meter pilotos que han tenido su protagonismo en el MotoGP, siempre ha sucedido, porque ha sido un enroque de estos últimos años, pero por ejemplo, el caso de Danilo Petrucci, que pasa al Superbike, el caso de Remy Gardner, que estuvo corriendo en MotoGP, no tuvo el éxito del Moto2 cuando fue campeón, pero pasa al Mundial de Superbike, será cuestión de sentarse y empezar a ver cómo se adapta el piloto de MotoGP a una moto de Superbike. Ahora, en el caso de Danilo Petrucci, le dieron la moto de Dakar, y anduvo bárbaro, le dieron la moto de Superbike en el Moto América, y anduvo bárbaro. Yo creo que va a ser protagonista, en algunas carreras va a ser protagonista Petrucci. Sí, por supuesto que en la experiencia de alguien que viene de MotoGP, lo está demostrando también Bautista, cuando apenas llegó, después se equivocó en esa definición de campeonato que parecía ya todo listo, todo cocinado, recuerdan, y Rhea termina dando vuelta a un campeonato muy emotivo. Pero el que viene de MotoGP está en ese último detalle, en esa sensibilidad, y por supuesto despierta. Por eso, volviendo al debate del peso, me sorprendió, más que nada, el reclamo de Scott Reading, alguien que antes de ir al Mundial se bancó a ir al verdadero Superbike, que es el británico, sin control de tracción, sin anti-wheeling, sin nada, como yo digo, con los cables cortados, y fue campeón. Entonces volvió a buscar ese instinto de guerra, y ahora a estar quejándose por el peso. Pero bueno, es parte del circo de la competición, y a veces cuando la impotencia llega a que un piloto te está dominando, muchos buscan en el reglamento estas diferencias, ¿no? Pero bueno, tenemos esta apertura, un fin de semana que se viene, muy interesante, vamos a tener, y para ir redondeando y no aburrir a nuestra gente que nos sigue, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que viene de fin de semana, Enduro del Verano 2023, Campeonato del Mundo de Playa, vamos a estar ahí presentes, por supuesto, y con todos los detalles que estarán a partir de mañana en dos videos resumidos en YouTube, en Gatomotos Fuel Universe, y también en nuestra página de internet. También, como nos decía Jorge recién, Campeonato del Mundo de Superbikes, que arranca en Phillip Island, una de las pistas más técnicas y más bonitas para ver, tuve el privilegio el año pasado de estar viendo MotoGP, y uno se vuelve loco, de hecho, tuve, como digo, tuve la suerte de poder ver la mejor carrera del año, porque fue un carrerón, y en Superbike con la paridad que va a haber, y con estos nuevos nombres, va a estar súper recomendable todo el certamen, no solamente esta apertura. Se está terminando también en Rally Cross Country, el SAR, lo que yo denomino nuestro Dakar, o lo que quedó del Dakar, donde, bueno, tenemos una linda batalla, está ganando Martín Duplessis con la onda oficial del equipo brasileño, el piloto argentino, ahí peleando con Leo Cola, que también ha ganado etapas, y la sorpresa, Jeremías Pascual, el joven piloto cordobés que ganó la etapa nada más y nada menos, Belén-Fiambalá, y ahora está tercero en lo que es la clasificación, en Cuatriciclos dominan los hermanos Biel, que están haciendo una gran carrera, Facundo y Mariano, y tercero está Andrés Frini, así que vamos a estar con toda esa información del cierre del South American Rally Race, un trabajo increíble de Juan Pablo Cisterna y toda la organización para mantener esta carrera de nivel internacional con las mejores etapas del Dakar, no sé si te queda algo en el filtro para ir despidiéndonos. Bien, la semana que viene vamos a estar hablando de lo que va a arrancar, que va a ser el certamen argentino de motociclismo, arranqué en Villa Trinidad el 4 y 5 de marzo, la temporada 2023 del Campeonato de Ovalo más importante de la República Argentina, muchas actividades zonales en estos últimos fines de semana, Rufino, Justiniano Pose, en la Bulash, muchos de los pilotos del CAM estuvieron presentes en estas pistas, preparándose para lo que va a ser la temporada 20-23 del certamen argentino en motociclismo y hablando de, para cerrar, el Superbike, te tiro dos puntitas, dos informaciones, una, hoy se anunció el nuevo piloto que va a tener el equipo Honda en el Superbike, vuelve Sebastián Salón, el piloto de resistencia de Chaco para correr la temporada 20-23 y hay un piloto que en estos momentos está viajando rumbo a Estados Unidos, te la dejo así. Bueno, la dejamos picando por supuesto mucha de la actividad, va a estar todo en FuelUniverse.tv, Jorge, te agradezco como siempre todo tu trabajo y tiempo para compartirlo con los fanáticos, nos vamos despidiendo, todo lo que quieran ver, entran en nuestra página www.fueluniverse.tv o en nuestro canal de YouTube Gato Motos Fuel Universe y van a estar con toda la última información la semana que viene con el especialista en velocidad en tierra, Jorge Piccolo y también en asfalto, pero su especialidad es todo el derrape finito en tierra, vamos a estar hablando del CAM, de lo que se viene para el CAM, también de la trayectoria de lo que se viene para los argentinos en el Mundial de Flat Track 2023 con la confirmación ya de varios pilotos, así que queda muchísimo en el tintero, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este vivo y la semana que viene volvemos con un invitado especial y todos los temas, nos pueden mandar por privado los temas que quieran desarrollar de motociclismo, ya sea, no solamente hoy hablamos prácticamente de deportivo, pero también puede ser de la industria, pruebas, por supuesto en Fuel Universe lo vamos a estar, vamos a estar tratando de responderles y tratar y debatir todos los temas que ustedes quieran. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía y junto a Jorge Pícolo que me acompaña, los esperamos la semana que viene con un nuevo resumen de Fuel Universe. Chao, que la pasen muy bien.